El gobierno municipal de Ciuna desarrolló el primer congreso deportivo como parte de un proceso de consulta pública para el presupuesto 2019. De acuerdo a la presentación el alcalde dijo que se han invertido en este año más de 2 millones de cortoas. Eso es lo que tenemos nosotros, la inversión, andamos ya sumando todo, andamos por 2 millones 301 mil 968.54, la inversión de este gobierno local en 7 meses, 8 meses, hemos dado a las diferentes disciplinas deportivas. Los representantes de cada federación expusieron sus preocupaciones, entre ellas mayor inversión a las distintas disciplinas deportivas del municipio. Nosotros necesitamos, él se muestra además, lo que es un entrenador capacitado para que podamos fortalecer, porque aquí los muchachos tienen las habilidades necesarias que requieren para los espos, pero sí necesitamos esa parte. Queríamos pedirle a las autoridades que si nos podrían darle un poquito de mantenimiento al campo entre el río. En nuestro municipio soñamos en tener nuestra cancha de voleibol, tanto como de sala, como tanto de voleibol playa. En este caso sería cancha de arena, porque no tenemos playa. El gobierno local se comprometió a seguir apoyando las distintas disciplinas deportivas como parte de un proceso de fortalecimiento de sus capacidades. De Teciuna, Antonio López.